3 Chile Live 3 Chile Live 3 Chile Live 3 Chile Live No es poco, estamos hace bastante Transmitiendo 29 días Ininterrumpidos, estamos por cumplir El mes Y ojo que el martes que viene Cumplimos 10 años 3 Chile 10 años cumplimos 3 Chile Así que Yo quiero tenerlo a Ricardo cumplido El día 19 de mayo que cumplimos 10 años Que también tiene muchas historias para contar Seguramente Lalo, ¿cómo te trata la cuarentena? Bueno, si hay que ponerle un concepto Directo y simple Bien Bien Es que no sé, yo siempre digo Un poco en chiste, un poco en serio Que al final la cuarentena es como una prolongación De mi vida habitual Entonces Tampoco la llevo tan distinta Igual Sí, hay ciertas concesiones O sea, no se puede salir Estamos ahí bien encerrados Hacemos lo básico Pero 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 no sé Yo como que Me la banco bien, la verdad No puedo quejarme Te mentirías y te diría que Ha sido una tortura Sí, porque convengamos que Aquellos que no te No te conocen Mucho No eres muy asiduo a salir Mientras más guardadito estás Más feliz eres, ¿cierto? Sí, un poco así O sea, yo no lo cuento como Ni siquiera algo Destacable Más bien Es como Lo que está lejos de ser una virtud Quizás Pero igualmente tengo O sea, bueno De partida tengo a mi perra Que tengo que tenerla ahí Bien cuidada Y haciéndole cariño Porque Entonces ahí No se pueden descuidar Los animales son Como casi hijos Y además, bueno Hay múltiples actividades Yo soy teleadicto Además veo una cantidad De películas, series Como enfermo Entonces esto es como Una buena posibilidad Para darle más duro Eso también Mira Ya habrás visto Los Triciles Live Tiene una parte de entrevista De conversación más seria Y después vamos a ir Un poquito más Espero algo más De chaqueteo Y algo más De diversión Primero quiero agradecerles No sé si ven aquí Están los auspiciadores De este espacio El Banco BSI Con su sistema De pago sin contacto Las tarjetas Contactless El Garmin Pay También Google Pay Así que agradecimientos A Merrell Con su espectacular Ropa Outdoor Y también a Vida Cámara La compañía de seguros Colectivos Especialista En Salud y Vida Pertenece a la Cámara Chilena De la Construcción Una compañía digital Simple y sostenible Cotiza tu seguro Con Vida Cámara La única aseguradora Llena de buenas noticias VidaCámara.cl Tenía que pasar El avisito Tengo que De algo De algo tenemos que vivir Lalito Así se financia esto ¿No? También hay que agradecerle A nuestros amigos De Michelob Ultra Que nos entregan cerveza Constantemente Para que Amenicemos estos Tricile Tricile Live Lalito Voy a partir Con una noticia Que habitualmente Las digo en Tricile TV Pero las tengo que decir Hoy Postergaron El Ironman de Hawái Con fecha El 6 de febrero Y Postergaron Sin fecha Todavía El Mundial De Nueva Zelanda Menciono esto Porque tú corriste Hawái Allá por el 82 Un año Se corrió dos veces Hawái En febrero Y en octubre ¿Qué te significa Esta noticia De que se pospongan Estos dos mundiales? No, bueno Sin duda que Es como Es trágico Para los que somos fans Ahora y lo vemos Desde fuera Porque uno espera Todo el año Que llegue octubre Básicamente para eso Para ver Hawái Pero la verdad Es que yo creo Que nadie Puede estar demasiado Extrañado Así como se viene Dando la cosa Y pensando que ahora En el hemisferio sur Pareciera que Es cuando estamos Entrando en el peor momento No me imagino Gente subiéndose a aviones Viajando a otros países En esa fecha Lo veo más por ahí No tanto porque A lo mejor en capa Ahí esté Muy trágico todo Pero como No sé Los viajes van a ser Probablemente Lo más tardío Al final No me extraña Y me da mucha lata Por otro lado Lalo Mira voy a mostrar Unas fotitos Para que las vea Esta es Hawái ¿No es cierto? No sé dónde sacaron eso Pero sí Es Hawái Esa es Hawái ¿No? Mira Sí es ¿Y ahí? Sí No, bueno Es un poco impúdica La foto ahí ¿No? Algo voy haciendo Pero sí No sé que te estás Estirando ahí Ay, acá justo Quedó mi cara Ahí Pero bueno A ver si lo pongo ahí Ahí cerca No, ese es muy chiquitito Ahí estás En Cailua Pier Con amigos A mí mirá Acá tengo esta foto Y mirá esta Uy, yo para Que tengo que salir de acá ¿Se alcanza a ver Quién está al lado tuyo? Sí, no Esa es una foto La tengo yo siempre Ahí muy cerca La veo cada tanto Tremendo Y recibiéndote El gran Cristian Creo que fue La única vez Que estuve cerca De llegar Cerca de llegar cerca Cerca de llegar cerca Lalo Tú que estás Hace muchos años En el mundo del triatlón ¿Cómo ha cambiado El triatlón Desde los años Principios De los 90 Ahora? Bueno Justo hoy estaba Hice un poquito de rodillo Después me estaba bañando Estaba pensando justo en eso Que yo creo que He tenido como la La suerte Porque la verdad Es que en algún minuto De mi vida Me alejé del triatlón De De haber estado casi Desde el principio Porque no sé Yo corrí mi primer triatlón A fines del 88 Entonces el triatlón En Chile llevaba Cuatro años No mucho Entonces He tenido la oportunidad De ver toda la evolución Hasta hoy Estando más o menos Metido Y ha sido muy bonito Verlo Porque en algún minuto El deporte Como que Estuvo cerca No de morir Pero estaba muy bajado Y algo pasó No sé qué fue Parece que fue Que nos transformamos En los jaguares No tengo idea El mundo evolucionó Para mejor La gente tuvo más opciones De hacer más cosas Y de pronto Estamos ahora Que es como un boom Es una locura Entonces No sé Creo que nos ha tocado Bien en ese sentido A los triatletas Y al triatlón Ha sido una evolución Para mejora en general Y digo en general Porque claro Hay algunas cosas Del principio Que uno extraña En cuanto A las carreras Como están organizadas Hoy día La cantidad de gente Que participa El formato En que se corren Entonces bueno Eso yo lo extraño Un poco Las partidas masivas Por ejemplo Que eran Características de antes Qué bonita Yo alcancé a correr Las partidas masivas Y eran Era una locura O sea En Pucón Imagínate Entrando 400 Más o menos Que eran los que corríamos Pero a tope Todos H-groupers Elites Todos juntos Y al agua Eso era increíble Mira acá El turco Que se conecta Todos los días Ya lo vamos a tener En este espacio Te dice Buen tipo Lalo Sí Bueno Con el turco Tenemos nuestra historia Y éramos no amigos Porque vivíamos En países distintos Pero siempre Que Digamos Nos tocaba Compartir ahí Era muy buen tipo Yo me acuerdo Muy divertido Como todos los argentinos Follete Y acá También El etíope Blanco Rarra El Alex Zajardo Dice Grande Lalo Tremendo amigo Y persona Freddy Estefanía Dice El mejor coach A todos los que quieran Mandar preguntas Al lado del comentario Hay un cuadradito Con un símbolo De preguntas Y ahí me la mandan Porque los comentarios Van pasando muy rápido Y no alcanzo No alcanzo a leerlo todo Tú en la época En los 80 y 90 Triatleta Tuviste un parate Y de repente Volviste como entrenador Sí ¿Qué te pasó Cuando volviste al triatlón Y no solamente Cambiaron las caras Agrandó la familia Sino que además Cambió la tecnología Cambió todo Sabiendo de que tú eres No sé si en contra De la tecnología Pero eres muy De las sensaciones De lo que siente La persona A la hora de competir ¿No es cierto? Y entrenar Sí, claro Eso, bueno Es como mi Mi base Digamos Pero yo Ahora Conforme voy evolucionando Todo Yo también Me había abierto A conocer Todo tipo De tecnología De hecho Yo las uso Uso potenciómetro Otro me meto a Swift Pero Lo que pasa es que Todo antes era más romántico Como te decía antes ¿No? La tecnología Las bicicletas Cruzamos Yo tengo la mía Aquí La que corrí en Hawái Que venía con cambio De manilla En el cuadro Con piola para atrás O sea Esa era mi tecnología De cambio Cuando yo competía Hasta hoy Que es todo electrónico Que de hecho Yo lo tengo en mi bicicleta A ver si se alcanza A ver en la foto La de Hawái A ver Vamos a ver Para que la voy a cambiar No, esa ya no Ahí tenía el ergopago Ahí tiene Eso fue dos años después El primer año En 93 Fui con cambio abajo En esa misma bicicleta Por lo demás Mira Sí O sea Yo la tecnología La apoyo 100% Si es muy útil Sobre todo Para ser más entretenido Los entrenamientos Y bueno Más encima ahora En estos tiempos Que corren Mucho más Entonces No, no soy reacio Y de hecho Yo la uso Estoy mucho más Metido en ese tema Mira Acá Yo recibí Durante el día Muchas preguntas De la gente Así que tranquilos Que las vamos a Les vamos a ir transmitiendo Al lado Las preguntas Yo Quiero partir con una Que De un De un amigo mío Que también es amigo tuyo Que va a estar el sábado Con nosotros Él me pidió que no lo diga Pero es una obviedad Que tiene que ser él Claudio Nieto El capitán Yo le digo No le puedo decir En vivo Pero yo cuando lo veo Le grito Pero no se escuchó No lo dije Me dijo Pregúntale por la fábula Del monasterio Del triatleta No Esa se la inventó Nieto Yo creo que está En otro universo paralelo Porque no sé a qué se refiere Así de claro Ah sí Dijo No la tiene clarísima Pregúntale por el monasterio Del triatleta Y eso Tú le dices eso Y va a arrancar Me dijo No Yo no sé a qué se refiere Realmente Pero intuyo Que puede ser Bueno Nieto Tú sabías Bien volado Yo también Entonces de repente Congeniábamos Y me empezaba a contar Una historia El hueón Me decía Oye Lado Si nosotros Lo que tenemos que hacer Bueno es reclutar Hueones Y llevarle una montaña Hueón Una montaña Que tengo un lago Y ahí me tengo Un monasterio Del triatlón Era como un centro De alto rendimiento Pero esotérico Ni siquiera era pensado Para la ciudad Era una locura En las montañas Con el lago Y decía Este hueón Está totalmente crazy Pero Rallábamos la papa Pero uno lo quiere Igual a Claudio Y también me dijo Que te recuerde De los gladius Ah los gladius Sí Eso también es verdad Lo que pasa Nosotros Dentro de Tim Busto Siempre los fines de semana Después del entrenamiento Yo les mandaba Como un correo Diciéndoles Que no había estado bien Que habían funcionado Bien o mal Y entregamos la gladius Que bueno En esa época Estaba como La película A 300 De espartano Entonces la gladius Era la espada De los espartanos Entonces Yo le entregaba Que era como un premio Al coraje Al valor Del entrenamiento Lo entregan en las vueltas Las poleras Estas más combativas Era un poco eso Y era un premio virtual Que entregamos Y que se fue perdiendo En el tiempo Pero que Bueno Puede volver Nunca se sabe Me parece Mira Yo sé que tienes Muchas anécdotas Y además en ciudades Y países diferentes Pero yo quiero ir Puntualmente Una época Escribías mucho Para TriChile Tengo varias columnas Tuyas Que me gustaría Que vuelvas a escribirlas Aquellos que están Mirando el programa Revísenlas Y googleenlas Hay una que es El Gran Fondo O Crónica Triatlética Es imperdible Y después hay cuatro Columnas Que son Del viaje del héroe El uno El dos El tres Y el cuatro Las leí hace un rato Y son fantásticas Entonces creo Alguna Sobre todo la primera La del Gran Fondo Se basa en San Diego Yo creo que la has contado Varias veces Pero me gustaría Que cuentes de vuelta Esa del Gran Fondo Porque es tremenda Esa para los anales Tiene que estar en un libro Esa Otra Bueno Lo que pasa es que es como La típica Que al humorista Alvaro Sala Le dicen Cuéntate el chiste Y yo la he contado Yo creo que ya nadie No la sabe Es casi ridículo Es más Con el tiempo Ya tiene como 50 kilómetros más Claro Y versiones distintas De lo que dije yo Y lo que pasó Pero nada Finalmente fue un palidazo Que nos pegamos Porque esa vez Fue para los dos Que Estaban entrenando Para Hawái El 93 En San Diego En Encinitas Y nos íbamos siempre Para el desierto O hacia el fondo Entonces el formato Era bustos Y yo figuraba 20 metros atrás Haciendo lo que el weón Hiciera O sea Si paraba Me daba Si paraba No te podías No te podías Chupar a ruedas No Era algo que yo No quería También Por una cosa De orgullo Y de mejorar Digamos Pero bustos Era Era un mentor Era un Como instructor De artes marciales ¿Caché? Porque yo No hablábamos Salíamos a hacer 6 horas Y nunca conversábamos De nada Yo lo único que veía Era que detrás Me hacía Para allá Para allá Derecho Digamos Me iba dando las indicaciones Para no perder ¿No? Bueno En fin Y ese día Anduvimos Teníamos que hacer 180 Y terminamos Haciendo 264 Que es lo más largo Que yo andaba En mi vida Y nos perdimos En el desierto Al interior Entonces Hacían Yo me acuerdo Que veían Los cositos Electrónicos 98 grados Fahrenheit Que no tengo idea Cuánto es en Celsius Pero yo En la bajada El viento Era tan caliente Que te quemaba Los párpados Y no O sea Nunca he sentido Eso Fuego Así Te quemaba El pelo Llegamos A un servicio Centro Nos mojamos Con manguera A los 3 segundos Estábamos secos Y por ahí Después paramos A donde había Un mexicano Que estaba cortando Unos pomelos De un árbol Los pomelos Se dan en los árboles ¿No? Porque podría estar Inventando eso La cosa es que Sacó un pomelo Y nos ofreció Compadre Y yo dije Esta huevada Los pomelos Son asquerosos A mi gusto Por lo menos Me los comí Con unas ganas Y yo le decía A Cristian En serio Y él lo tomó A la chacota Digamos que Yo estaba con frío Porque estaba Absolutamente Con una hipertermia Así de esa tal Entonces Bustos no le entraban Balas Era y es Superman No bueno Es que Cristian Es una Pota Hoy día me estaba acordando Perdona Fue lo que te cuento Esto a propósito De nada Pero Me estaba ahí Carteando con Daniel La Barca Ahora un poco Que Yo lo tenía Medio cortado Dani Porque Pues ahí El bueno Es obsesivo El agua El drafting Y pelea con todo el mundo Entonces Y este bueno Ya enloqueció La barca Le entró agua El cerebro Y ya no es Se triatilizó Demasiado Entonces Pero me empezó A mandar unos recortes Antiguos De la época De los noventas De sus carreras Las mías Y fue muy Sincrónico Porque yo ya mañana Me estaba duchando Y no me pregunté ¿Por qué me estaba acordando El día que atropellaron A Cristian? Pues yo estaba En esa carrera Yo pasé por el lugar Donde atropellaron A Cristian Diez segundos Después del atropello Entonces lo vi tirado Gritando con el charco De sangre Y a mí me fue muy bien En esa carrera Entonces fue terrible Porque yo no pude disfrutar De que me ha ido muy bien Y este bueno Casi se muere Y Labarco Hoy día me mandó Una foto De los resultados De la carrera Cosa que no entiendo Cómo consiguió Porque estamos hablando Del año 94 Exactamente Sí, yo también lo recibí Entonces ahí tú te das cuenta Que Cristian Efectivamente es Alguien especial Y muy cercano Además Más porque Yo me acuerdo Yo me acuerdo De las primeras veces Yo todavía no corría Ni mi primer triatlón Y un día estaba En el camarín De Santa Rosa Las Condes Y se me acerca El weón Y me dice Mira hablando Te hablaste justo De De Alguien Eso Tal cual Ese año Fue el 93 Y Y se me acerca Cristian Y me dice Oye Lalo A ir a correr A Mendoza Y no me conocía Y de ahí Nos hicimos amigotes Hasta hoy Imagínate Pero siempre Con la misma cercanía Me parece Súper Bueno Estabas contando Del mexicano Que les dio pomelos No, bueno Bueno Ahí la historia Deriva en que Yo estaba con hipertermia Nos dio pomelo Y le iba a Cristian ¿Cuánto llevamos? Loco Ya habíamos pasado 180 Llegamos con 264 kilómetros A la casa Él probablemente El día siguiente Salió a correr 30 Y yo no existí Por dos días Por lo menos Que quedé Pero de verdad Así planchado Comiendo poroto Me acuerdo Para recuperarme Eso Preparando a Hawái Y en Hawái Tuviste también Un carrerón Durante mucho tiempo Tu marca de Hawái Era la segunda Mejor marca De un chileno O sea Convengamos que la marca Número 1 2 3 4 5 6 La tiene Cristian Pero pongamos que Uno solo Tiene Cristian 8 16 La siguiente Es como una hora Y 6 minutos más La tuviste durante mucho tiempo La mayora La acercó bastante Ahora Ahora de la mayora La acercó Bajó las 9 horas Pero tú tuviste Durante mucho tiempo La segunda mejor marca Un chileno En Hawái ¿Qué significó Hawái Para ti? Mira Bien loco Porque yo Toda la vida Quisiera correr esa carrera Yo empecé a hacer triatlón Por querer ir a correr Si tú quieres Y ahí se clasificaba Yo clasifiqué Y fui Y dije Ya Vamos a ir a preparar con Cristian Me fui dos meses antes Estuve en San Diego con él Ahí pasó esa historia Entre otras tantas Y después A correr Y yo como todo principiante Me acuerdo todavía A patente Flotando en el agua Diciendo ¿Qué mierda va a cambiar? ¿Cómo voy a hacer esta Weeba loco? No me lo imaginaba Pero bueno Una vez que ya partes Te olvidáis de todo Y vais para adelante No me va a más Yo estaba bien entrenado Había entrenado con Cristian Y bueno En algún minuto La padecí la carrera Obviamente Como en todos los Ironman Les pasa a todos Y bueno Hasta la bicicleta Muy bien Entró de más o menos Y terminé con ese tiempo Que ya no me lo esperaba La verdad Porque iba sin reloj Entonces no tenía ni idea De qué tiempo estaba haciendo Igual me impresioné Dije Guau Lo hice bien Vuelvo el año que viene Y el siguiente Y el siguiente Y el siguiente Voy a mejorar Y volví una pura vez más Y me hice doce horas Y después nunca más Después desapareció El triatlón Así que esa es la moraleja Weeba Que de repente uno dice No, no importa Voy a bajar el ritmo total Vuelvo el año que viene Y no, weeba No volvís nunca más Entonces O si vuelves Te puede ir como la Wea No tiene ninguna Progresión lógica Esa carrera No, no Si ahí están Los dioses de Kona Te pueden hacer sufrir Como condenado Te puede pasar De todo Andrés Sauma La primera vez que fue Tuve un accidente Y así hay miles de historias El golpe de calor El calor que se vive en Hawái Yo creo que no se vive En ninguna otra carrera Existente Desde que te bajas del avión Es como que te ¡Bum! Un combo a los higos Tal cual Yo por suerte Sobrevivo bien A mí me encanta ese clima No lo padezco en realidad Pero sí es muy duro Para competir Es durísimo Lalo Cuando te preguntaba Por el antes y el después Del triatlón Yo la anoté En tu cuarto artículo Del viaje del héroe Arrancas diciendo Como siempre El verano se nos vino encima Más rápido de lo esperado Y la temporada De triatlones Ya está lanzada Cuando tú partiste El triatlón era De fines de noviembre Y diciembre Hasta marzo Y algo en abril Si es que Hoy No hay parate Hoy Las carreras Bueno salvo ahora Que estamos en cuarentena Hoy no hay parate Hoy es De enero a enero No sabes cuándo Empieza la temporada Bueno es que es tal cual Además que se internacionalizó Mucho Ahora la gente Ya no es como en nuestra época Que no había muchas carreras afuera Ni siquiera salir Era todo mucho más caro Era todo mucho más difícil Ahora viajar no cuesta nada La gente va a todos lados Entonces Tienes halfs aquí Por toda su América Ironmans en todo el mundo Entonces Yo siento que eso ha sido Bueno y malo Porque Ha permitido a la gente Acceder a desafíos Muchos mayores Pero por otro lado Ha despotenciado un poco La temporada nacional También porque Tú ves que en Chile Se compite en Pucó Ni en algo más Pero hay muchas carreras De muy poquitas personas Y eso antes no era así Nosotros viajamos Todos los fines de semana A correr Venero y febrero Y el verano no es tan fuerte Es fuerte Hay como fuerte Una carrera por mes Cuando antiguamente Eran los 3-4 meses de verano Fines de semana Todos Ahora Una carrera cada mes Las carreras buenas Están en cada mes Pero el resto De repente Hay carreras con 100 120 Competían más gente Antes que ahora En algunas O sea Proporcionalmente Yo creo que sí Si nosotros Lo que te digo Digamos Todos los fines de semana A competir Y volvíamos a Santiago Todos los fines de semana Entre enero y febrero Y todas las carreras Eran más o menos La misma gente Pero 250 300 personas Que para esa época Era muchísimo Lalo Te propongo El primer ping-pong De preguntas y respuestas ¿Te parece? Vale Deporte Que no sea triatlón UFC MMA ¿Ah sí? ¿Te fanatizaste con eso? No, pero hace 12 años Yo las veo No me pierdo una pelea Ningún fin de semana De ninguna semana del año ¿Yo sabés cuándo pongo UFC? Cuando me levanto a la mañana Hace rodillo Y estoy Que me duermo Pongo una pelea Y es como que te empieza A subir la adrenalina Y ahí te pones Una carrera ¿Una sola? Sí, una Ah, guay ¿Una comida? Esa es una buena pregunta Yo soy fanático del arroz Así que arroz con cualquier cosa Muy bien Podría ser un poquito Más de Más Si varita Es decir Risotto ¿No? Ah Bueno, también Risotto No comió mucha Mucha comida Pero Yo soy El arroz Pero ponle un poquito De categoría Si no nos tiras El nivel para abajo Bueno Yo soy Punga Esa es la verdad Un amigo No, perdón Una bebida Desde el agua Hasta la piscola No, mentiría Todos sabrían Los que me conocen Coca Light Y calcetines Hasta la mitad De la Sí, de hecho Tengo esos mismos Ahora ¿En serio? Sí, pero estoy con jeans Así que Más se ve tan ridículo Como con shorts Es tratar de Tener un estilo Sí, no lo he visto Todavía impuesto Lalo Sigue insistiendo Un amigo O amiga Oh, qué fuerte Mi hermano Mira qué bueno ¿Un ídolo? Busto Sin duda alguna No hay otro Tremendo Ídolo Pero mira Podemos agregar Un argentino Un argentino Dice lo mismo ¿Tú? Sí, de todas maneras O sea Si hay que decir uno Porque hay otros Triatletas chilenos Que también me merecen Mucha admiración Pero bueno Es uno O sea Yo igual Estamos hablando De triatrón Si yo ídolo superior Como buen argentino Eh, Maradona Ya sabemos No hay por dónde Dar al tema Ahora que estamos En cuarentena ¿Juego? ¿Juego? ¿No juegas nada? Puta, no ¿Sabes lo que hago? Me puse a leer de nuevo Que es algo que había dejado hacer Así que ese es mi juego Por ahora ¿Y a escribir ¿Cuándo te vas a poner A escribir para nosotros? No sé Bueno Es que bueno Eso requiere Mucho más Pela Eso requiere Ya, Lalo Ponte las pilas Los artículos que acabo de leer Hoy me los devoré Están espectaculares Búsquenlos Búsquenlos El viaje del héroe El viaje del héroe 2 3 y 4 Lectura imperdible Ni me acuerdo Lo que era Pero bueno Lo voy a leer yo también Yo no lo voy a leer Pero había preparado Montones No se alcanza a ver Montones de frases Para leer Yo dije Voy a sacar una o dos Pero todo eso son frases Que me encantaron De tus artículos Del viaje del héroe Así que Ojo Una película Tú que si eres Si eres de TV De película No, esa sí Que no me digas Que no Una película No, no, está Absolutamente Pero voy a ser Totalmente injusto Porque es la primera Que vino a mi mente Y bueno Me marcó Me marcó Mucho Que es Apocalipsis Now Wow Esa película Me gustó Y me voló Un exceso Con los helicópteros Y la música muy buena película la voy a ver, la voy a buscar y la voy a ver una serie sería injusto si dijera otra así que The Walking Dead chalel The Walking Dead después de la cuarta temporada llevo nueve entonces por eso digo la veo hasta ahora después de la cuarta quinta perdió para mí hasta la cuarta quinta era muy muy buena es verdad ha tenido sus bajones pero qué sé yo, me mantengo ahí fiel usted que es pariente de un escritor y escribe muy bien, un libro puta, un libro si tuviera que decir uno porque el que más me marcó yo creo es La Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa mira que lo leí en el colegio y leío hartas cosas después y hay muchos otros que me han encantado pero ese siempre, capaz que porque era más chico también, pero me marcó mucho me parece súper bien tú sabes, yo sé que no te tengo que hacer ni cantar ni bailar no, estáis loco no, no, no lo voy a hacer no lo voy a hacer, tranquilo tranquilo, no te pongas nervioso Lalito Lalito, mira las manos te estoy agarrando la cabeza y te dicen Lalito Lalito tranquilo, tranquilo mira, esto no nos escucha nadie estamos entre tú y yo sí, mira, eso te lo puedo cambiar por preguntas de las que quieras ¿y un chiste? ¿te animas con un chiste? no, pero es que no te tendría que poner uno de Álvaro Sala o alguien aquí así no, no es lo mío podemos contar historias graciosas te puedo contar cosas divertidas Nalo, yo sé que tú eres fanático de la TV y ahora de Internet ¿sí o no? sí, o sea, sí básicamente son mis dos atracciones ¿qué es lo primero que prendes cuando prendes la tele? ¿qué canal es el primero que buscas? CNN Gringa en inglés en inglés porque esa es la primera que buscas sí, porque me interesa saber qué está pasando realmente con los gringos esta cagá que tienen básicamente por eso es como coyuntural, digamos y en Internet esta, ojo, es una pregunta ojo con lo que respondes pones el explorador de Internet ¿cuál es la primera página que pones? ojo sí, es que tengo mira, son son tres que es mi correo voy a decir que este güero es un pato de mierda MMA Fighting que es un sitio de MMA y Tri Chile me parece muy bien grande, la linda es el primero que hablo todos los días me parece me parece muy bien te ganó te ganaste te ganaste el premio Lalito yo quiero mostrar unas cosas que me llegaron de regalos me siguen llegando regalos el otro día mostré que me llegó de Specialized manuro y aero fantástico me llevó también ropa de Specialized pero hoy Tamara Herrera me regaló me envió una toalla para usar en el rodillo no sé si se alcanza a ver y una camiseta se imaginó que era bastante más delgado de lo que soy así que aquellos que la quieran que quieran comprar también es un emprendimiento de una triatleta TAE Deportes de Tamara Herrera y un bajo Deportes para que la contacten está haciendo montones de cosas para 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 triatlón y para acompañar los deportes Lalo esto sí que no me lo puedes no contestar dale a todos le estoy preguntando tanto hombres como mujeres cuál es la triatleta más mina a nivel internacional y nacional buena pregunta yo es que si es que a mí me gusta ponte tú yo soy fan y creo que la que más me gusta afuera es Heather Jackson mira qué cosa como que pero tiene pero tiene una onda los tatuajes los anteojos sí bueno entonces ojo y además es extremadamente simpática muy 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 simpática Lalo en Hawái la última vez que estuvimos en la meta estaba ahí casualmente no estaba con nosotros pero yo la vio a conversar es muy divertida y muy simpática bien muy bien elegida y nacional bueno te complica no bueno yo voy a decir la piedra obviamente eso es y la y la número dos eh qué más hay ahí ya ya qué más hay ahí es que no sé estoy tratando de pensar porque no estoy pensando tú me dijiste triatleta mujeres en general estabas estabas en Valdivia con un scooter de estos eléctricos persiguiendo mujeres mientras competían así que una me tienes que decir ya pero mira te voy a decir porque puede ser extemporáneo quizás pero así como de las chilenas yo diría que hay una que era triatleta que no es elite digamos que era la una la color decían o no pero todavía compite la color steckner bueno pero es que no tengo relación yo con ella pero una vez la dice la color ¿cuál es la apellida ella? steckner ya ella stecker ella ahí teniendo primera línea ojo que está trabajando la primera línea la color verdad wow eh Lalo tengo preguntas que me mandaron eh Freddy, Estefanía y Gina uno dice cuando volverás a competir y la otra dice cuando vuelves a correr un Ironman ay loco o sea mira no crees que ganas no me faltan porque ya cometido la locura me inscribí para dos y finalmente tuve que regalar la inscripción o perdí la plata porque uno es lo que uno quiere y otra cosa es lo que el chasis indica ¿cachai? o sea yo ahora igual entreno me muevo de repente empecé el año pasado a entrenar bici pero te estaba corriendo súper bien y entrenando bien en bici pero empecé a encadenar y el sistema colapsa entonces yo lo tenía conversada y le decía a la pieza creo que ya no no sea capaz que tengo que empezar a hacer otra cosa otro deporte que sea menos destructivo y hacer algo más no tan con afanes competido pero en mi cabeza lamentablemente funciona así yo empiezo a entrenar y empiezo a competir compito conmigo mismo autoimpongo entonces no yo te he visto correr en trotadora a cuatro en mil por muchos minutos bueno eso te digo pero eso ahora no es así eso no es la realidad ahora pero no es que no podría llegar a ser capaz que sí pero también me asusto morirme bueno no sé de repente decir tengo voy a cumplir 52 años y estoy apretando la aceleradora a fondo y no sé no tiene tanto sentido siento para la siguiente pregunta voy a mostrar una foto no encontré la otra sí la descargué pero ahora para buscar y poder mostrarla en el teléfono es bien complicado porque no sé cuál es el orden que pone pero voy a mostrar una en especial se ve se ve sí yo la veo y tenía y tenía otra donde estabas en el trideser alentando también a otro corredor que creo que era el loco Araya y entonces aquí la pregunta es ¿qué significó o qué significa para ti el Team Bustos? o sea imagínate para mí fue eso primero fue un salvavidas yo estaba pasando una etapa muy oscura en mi vida no porque me había pasado algo tan terrible porque uno empieza a comparar y decir me estoy ahogando en un vaso de agua en relación al resto de los problemas que pueden haber pero bueno era mi personal personal gel le decía yo mi infierno personal y Team Bustos fue eso fue un salvavidas me sacó de ese momento empecé a hacer la pega porque la gente claro ahora nosotros vamos para 14 años pero los primeros dos o tres eran puro trabajarnos o sea eso no producía ningún peso para el bolsillo a nadie entonces era meterle 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 y te diría que el gran orgullo es que pucha no sé yo decía el otro día claro nosotros no entrenamos a lo mejor triatletas de elite elite porque eso es muy escaso y no se ha dado la coyuntura pero finalmente todo lo que ha salido de Team Bustos desde los mejor hasta los que no van tan rápido los más de atracitos todos han sido criados ahí como triatletas o sea no hay ninguno que haya llegado con algún background triatlético entonces eso para mí es un motivo de orgullo decir de repente y mejorado mucho además bueno por eso entonces el mismo Rarra porque tuvo la misma Piera o tanto otro el Polluelo el Lito eran todos cabros algunos casi sacados del Cename ¿cachai? entonces que hayan llegado ojo había habido algunos que tienen más historias por ejemplo Roura no bueno ese ni hablar pero ese viene de otra época es de mi época nos conocemos hace 35 años con Roura Nacho Bustos lo tuvimos ayer y también tiene mucho cariño por el Team Bustos y cuando le dije que mañana iba a estar Lalo me dice pregúntale por mí y digo ¿por qué? tú pregúntale por mí no bueno lo que pasa es que con el Nachito tenemos una relación bien buena yo lo conozco imagino después de que era una cagada chica negra que andaba corriendo por ahí por las parcelas y nunca me imaginé que el weán iba a llegar a ser triatleta yo habría dicho va a ser cualquier cosa guaso pandillero lo que queráis pero triatleta no y mira el weán tiene unas condiciones impresionantes o sea tú lo veis nadar dice este weán este grupo apunta en cualquier red lo veis correr lo mismo y pedalear lo mismo y sin embargo juntáis las tres weán y nunca logran cadenar una buena carrera la historia del triatrón chileno ha habido muchos que también han sido tremendos así y han tenido buenas carreras pero que pintaban para ser muchísimos más grandes ojo con esto uno nos dice de que no lo sean yo me acuerdo no sé caso no sé Canevaro un tipo que es tremendo en todos los deportes no ha tenido no ha explotado todo Benjamín Munizaga un tipo que nada nada pedalea corre pero en carreras ha tenido muy buenas carreras pero le ha faltado alinear los planetas varias veces si no si eso bueno por eso es que estrellas siempre hay pocas porque los que logran encadenar todo son los grandes y eso nunca son muchos es así ya que estamos hablando de estrellas nombrame tu top 3 nacional en hombres y mujeres y cuando digo top 3 es libertad no quiere decir los 3 mejores a tu criterio pueden ser los 3 que más te inspiraron tus 3 no sé top 3 nacional hombres y mujeres es bueno es difícil porque finalmente igual vaya a ser injusto pero bueno Lalo Lalo es ser injusto es ser difícil ¿qué quieres decir? Lalo hazme una lista de los primeros 50 triatletas que se te vienen a la mente agarras el listado del Timbuto y salvas no y salvas todo dale no la idea es que que el cuarto se enoje no bueno voy a ser de la única forma que podría hacerlo que es mirando en cuanto a resultados digamos porque los otros son muy subjetivos si quieres pero bueno para mí está Cristian después está yo te diría Felipe Fande y después yo creo que ahí hay un podio un compartido entre ya ya la cagaste 3 3 3 3 ya la cagaste ya quiere decir 6 ya ya siendo objetivo tengo que decir Matías Bren por las cosas que consiguió pero me seduce mucho el Pipo Barras a mí también Martín Ulloa pero esos son cabros que vienen para arriba todavía ya le falta en unos años cuando hacemos de vuelta otro no lo puedes nombrar pero hoy son 3 de los 4 fantásticos si no ahí porque bueno Cristian bueno razones obvias pero Fande y Matías también tuvieron lo suyo y Fande sobre todo que es un weón que no entiendo cómo siguen dando tan fuerte y cumpleaños y parece que no le pasará por encima nada como un robote y en mujeres bueno Bárbara que vamos a hacer Bárbara mira Raúl Emir está hiper atento el turco Moya dice Diego Moya sí otro tremendo que va a explotar pero ese viene también sí tal cual ese viene también pero las mujeres bueno Bárbara yo te diría Claudia Cortés no la voy a sacar también muy bien tremenda y yo creo que después de eso está no hay una pelea porque para Metastets vale Carvallo vale Carvallo quizás por resultados capaz pero ya sin idea es que quedes mal con alguien Dalito no pero que también dejé fuera otras pero también es porque son cabras más chicas algunas está bien ahora va el segundo ping pong que espero tocarte un poquito más la fibra acá puedes decir una, dos o tres palabras de cada cosa que te digo dale ¿ya? ya no es tan difícil no estás no estás en la PSU te pusiste serio te agarraste la frente cortala eso es como lenguaje corporal ¿no? total o sea lenguaje corporal cagaste no te contraté es verdad Cristian Bustos ¿cómo? Cristian Bustos yo diría que es ídolo socio y amigo muy bien tres palabras Tim Bustos Tim Bustos es vida para mí muy bien la piedra amor Hawaii Hawaii lo máximo Pucón un poquito menos máximo pero muy importante San Diego nostalgia Cuba más nostalgia doping doping trampa no hay otra cuarentena cuarentena un desafío Lalo Araya casi me sale Araya pero Araya no puedo no me me patina ¿puedes decir Araya? sin pero tengo ¿sabes qué tengo que hacer? claro no Araya no Araya yo coach con todo lo que involucra esa palabra muy bien Lalo cuando nombré Cuba y tú dijiste más nostalgia ¿qué significó para ti Cuba? ¿y a qué fuiste a Cuba? la gente porque tú viviste en Cuba sí yo me fui el año 98 a Cuba semanas antes de cumplir 30 y ya alejado del tri saturado lesionado hecho mierda sin nada que hacer en la vida había dejado mi carrera dije ya bueno aquí tengo que inventar algo y fui a la DGDR de ese momento y les dije weón yo necesito ir a estudiar afuera algo yo después lo pago necesito por los años de entrega el triatlón ya y armamos algo ahí y ellos me pagaron los estudios allá y un viaje al año para ir y volver a estudiar fisioterapia que es como kinesiología pero allá una carrera técnica de tres años y me fui a buscar el palo ahora la coyuntura especial era que mi padre en ese momento era el embajador de Chile en Cuba entonces a través de él conseguí una casa donde irme que es bien normal allá tú vas pagas dólares y yo viví como pensionado tres años en una casa de una familia cubana y fue una experiencia transformadora te diría porque fue un viaje al interior mucho pasé mucho tiempo leyendo encerrado en claustrado como que no pesqué mucho en realidad lo que era Cuba pero ya a partir del segundo año no ahí todo cambió mis amigos estuve con Lola digamos a la playa no aluciné en colores de hecho yo me quería quedar después de los tres años pero no había nada que quedarse porque un médico gana 20 dólares entonces y todo vale lo mismo que en Chile así que no había manera de quedarse y me volví bien así que marcó marcó tu tu historia y ahí no hiciste deporte ¿no? sí en Cuba entrené un poco natación iba a entrenar con el equipo la selección de Cuba de triatlón y que no eran gallos muy buenos pero que sí figuraban a nivel como con cacaz por esos países o sea nadaban todos muchísimo mejor que yo eran unas máquinas eran todos ex nadadores y era una locura y era nada ahí así que sí eso lo hizo un tiempo después ya no tanto y el último año te diría que cero Lalo Dani Núñez pregunta ¿qué estarías haciendo ahora si no fueras coach del Team Bustos? mira lo que voy a decir es trágico pero yo creo que estaría muerto ¿en serio? sí tan deprimido estabas antes del Team Bustos estaba muy deprimido sí así que ya lo saben todos los que están viendo este capítulo la próxima vez que lo vean al Lalo y se pueda no haya distanciamiento social abrácenlo abrácenlo puro amor necesita mucho cariño entonces estuvo lo acabo de decir entonces cuando lo vean al Lalo aunque no lo conozcan usted le toca la espalda dice ¿usted es Lalo? sí y un abrazo bien apretado bueno por suerte después me cuentas Lalo cuántos te abrazan eso ahí te voy a cobrar eso después Polito te voy a hacer romper tu ser ermitaño antisocial hago todo mi esfuerzo todo el tiempo no además que no lo soy en el fondo si tú te das cuenta nosotros conversábamos nos juntábamos como hice cuando fuimos a Concepción y todo bien sí como otra cosa un poco más mira el turco dice yo también me sorprendí no sabía eso que comentabas de estarías muerto el turco dice te espero con un asado y vino el vino me lo podría tomar a la fuerza el asado está difícil vegano ¿no? o vegetariano no vegetariano un poco ortodoxo ortodoxo pero vegetariano y otro y otro y otro que que pregunta el Cate el gran Cate dice que cuentes la historia cuando pedaleabas con botas de yeso en la merina eso fue una vez que estábamos compitiendo en Villarrica un sprint iba ganando por primera vez porque rara vez podía ganar algo en Chile si estaba cristiano iba a ganar la carrera segundo día venía Vicente Boadilla pero 10 minutos atrás y voy llegando a la transición y se me cruza un auto lo choco salgo volando por encima caigo en la verma en esa época imagínate solo con zunga zapato y casco sin polera sin nada me levanté sin la zunga con el culo sin piel y con un ejince que era o tres una piedra enterrada en el tobillo como una colilla de cigarro de largo para adentro final de la historia me pusieron botas de yeso y como yo era loquito más que ahora me fui a entrenar en mountain bike y me fui a Stafarellone con la botas de yeso en mountain bike esa fue la locura bueno una tontera en realidad porque después me sacaron el yeso y tenía la herida abierta como que no hubiera pasado un día entonces hasta el día de hoy me duele el tobillo todo lo que no hay me imagino lo que no haces ahora y no recomiendas ahora ahora eres un tipo responsable mucho y por eso entiendo las locuras que esa es una locura y te acuerdas de alguna historia que te que te dé algo de vergüenza o sea bueno podría hablar una hora sobre historias que me dan vergüenza ya pero tírate alguna pero lo que pasa es que rayan en lo criminal entonces no sé si es una instancia como va a confesar ese tipo de cosas es delincuencial sin duda pero pero ojo mira que lo delincuencial igual igual prescriben los delitos entonces si es una tiraste una piedra a un banco en el año 92 ya está ya pasó nadie te va a meter preso bueno es que sí mira la verdad es que yo tengo un pasado no oscuro porque al final éramos como gángsters a veces uno ¿cachai? éramos pandilleros cabrón malo aquí en el barrio alto pero que comparado con los ríos el pandillero éramos nada por una alpargata pero salíamos a destruir la ciudad dejábamos cagar en todos lados en las fiestas cosas de adolescentes digamos por ahí también bueno no si incursioné mal en el delito una vez también unos amigos encontramos una tarjeta de crédito botan el suelo y salimos a gastar de eso me arrepiento por ejemplo eso sí me da vergüenza porque además cuando llegué con las cosas a mi casa mi papá y mi mamá no sabía lo que fue o sea no me hablaron creo que en un mes me mandaron a devolver todo fue terrible está bien bien hecho bien hecho Lalo tú has competido en muchísimas carreras de teatrón hasta en Hawái fuiste durante mucho tiempo y todavía eres uno de los mejores chilenos que pisó la isla está Cristian Eduardo de la Mayora Alex Gajardo tú el bicho Badilla Michel Utó Daniel Labarca todos aquellos que han bajado las 9.30 pero también hay una cosa que muy poco se sabe hubo un año o dos que hubo un equipo de triatletas en la vuelta de Chile sí tal cual eso no lo sabe mucha gente bueno fue más de un año quizás pero ese año lo organizamos con muy poca plata y era una época en que tú podías armar un equipo y meterte en la vuelta a Chile si tenía cierto prontuario ya acumulado entonces tuvimos que correr un par de vueltas cortas de triatletas en esa época de los que tú puedes conocer bueno Pancho Suró Pelayo Vial Gonzalo Torres que ya no corre triatletas un montón de tiempo pero que era un trepador innato y los otros dos eran mountain bikers que era Klaus Plaut que todavía corre incluso tremendo Klaus y Juan Pablo Santiago que era el campeón nacional también en un momento de esos años ¿y cómo le fue? o sea es que no fue bastante bien lo que pasa es que era una vuelta eran 10 etapas y era ir por ejemplo hasta Los Ángeles al sur y vuelta pero fue un calvario te digo los mejores y los peores recuerdos de mi vida deportiva los tengo en esa hueá o sea el aire mundial es nada al lado de esta hueá o sea es lo que nosotros íbamos sin ni un peso teníamos que llegar a buscar pensión todos los días después de la etapa a buscar pensión pensiones donde habían pulgas la noche merecíamos todos picados teníamos dos tenidas para toda la vuelta que teníamos gente y esperando a que se caran día a día los buenos se robaban la comida Pancho Surop robándose los sanenús del compañero todos peleando no pero finalmente fue una experiencia impresionante o sea además que andábamos al ritmo los que iban adelante que era la selección de Colombia en esa época y la selección de Uruguay entonces de repente iban a 60 por hora y decían qué mierda va tirando esta hueá qué ser humano puede ir tirando esto iban a la mitad a tope no todo todo el pelotón en una línea y yo mirando el piñón que ya no le quedaban dientes hueán así en 53 12 pero que pare que pare que pare y los 6 colombianos eran de una hueá brutal sufrimos como fue lo peor de mi vida de sufrimiento y la terminaste la vuelta la terminamos terminamos todos terminamos sextos como entre dos equipos chilenos que no es malo y en la etapa de montaña que era una nos deben haber odiado los ciclistas claro pero no no fue una vuelta muy dura fue muy plana pero el promedio de velocidad fue de 46 por hora de toda la etapa imagínate wow wow y me imagino que los remates finales si uno se metía ahí los codazos eran imposible hasta por ejemplo tú capaz que lo conocías Rubén Darí balador argentino si se cortó la lita si y el hueón o sea en balada en 70 nosotros íbamos atrás cagados de susto todos de que nos mataran porque era una no estar ahí loco aparecer adelante es imposible una velocidad de otro planeta acá Gino Barcar o Gino Barcar o Gino no sé cómo será Gino Gino Alcar Gino Varga dice cada vez que voy a alter y me topo con suro salgo con algo nuevo y caro bueno ya lo conocemos ¿no? si es nuestro amigo nuestro hermano prácticamente y tienes esta es una muy buena anécdota la de la vuelta ¿cuál fue de las etapas en las que terminaste más arriba ¿te acuerdas? no esa fue la única subida que hubo que fue subir a el teniente creo no sé bueno en Rancagua hay una cuestita pero era una cuesta de mierda eran 6 kilómetros nada más y todo el equipo de nosotros llegamos todos entre los 20 primeros en esa etapa wow tremendo claro que todos subíamos bien éramos buenos ciclistas entre comillas pero lo otro que es ir en el pelotón tú no sabés lo que es el pelotón ¿y qué le decían los ciclistas? porque cuando saben que son triatletas es mala bronca no y además que todo niñito bonito del barrio alto tú no sabés lo que es ir en ese pelotón es como ir con criminales que los soltaron recién de la cárcel o sea es que te gritan se te llega a caer algo se te cayó una caramallola y de atrás se oía buena vos pato conche tu madre recoge y así y te ponía ya vos para atrás vos para atrás y tenías que irte para atrás porque si no te empezaban a mover el manurio te hacían weao no flight de total y ahí nos hicimos amigos los hermanos Garrido Víctor Garrido y el Chalo Garrido que son hasta el día de hoy el Chalo a Beijing creo que fue a los Olímpicos y los weón eran unas máquinas te juro impresionante y ahí nos empezamos a ser amigos y ya como que mejoró pero al principio nos contó entrar en un mundo weón aparte del ciclismo wow que tremenda historia y alguna anécdota de alguna carrera porque contaste la de la Merino que fue más que cómica es trágica la de la lesión y después responsable de lo que hiciste pero alguna anécdota graciosa que te haya sucedido en alguna carrera me la voy a contar una pero esta weá ojalá no sale de acá mira vamos a hacer una cosa mira mira yo voy a hacer así para que quede acá ya pero bueno me va a matar surope me va a matar surope pero es verdad 100% verdad no lo voy a contar con todos los detalles estábamos en el mundial de mansi en indiana primera vez que surope salía del país esto es parte de la anécdota pero no es la anécdota los supermercados de repente con la barca íbamos comprando con nuestros carros 10 minutos pasamos por el mismo lugar donde estaba surope y seguí ahí el weón mirando las cajas de cereales así diciendo weón no sé cuál llevar o sea estaba obnubilado por Estados Unidos rayando la papá bueno antes de la carrera típico ganas de ir al baño dijimos dónde vamos estábamos a punto de partir y no había dónde yo me fui a meter detrás de un arbusto y estaba en lo mío y de repente oigo permiso y veo miro a mi derecha y ya viene caca volando hacia mí ¿cachai? era el culo de surope que estaba apuntándome a mí y en el momento que sale todo volando pasó por el frente de mi cara igual lo hizo de adrede esto no lo sabe nadie pero imagínate eso a 3 minutos de largar el mundial de larga distancia yo weón dijiste weón está totalmente loco si no weón más que gracioso es un poco asqueroso pero es totalmente sí te diría más que gracioso es llevada a la asquerosa mira acá Freddy Estefanía me dice pregúntale por las cosas perdidas en el Tercel hemos encontrado cosas de los 90 dice bueno pero es lo de siempre todos los fines de semana la gente se le quedan los cortavientos pero tengo tenía una bolsa ah en Tercel el auto en el auto rojo ahora está pero ese auto ya no lo tienes tú no se lo tengo todavía existe lo uso para las cosas de ciudad digamos para los entrenamientos para el aquí económico estaciona fácil nadie se lo quiere robar además entonces perfecto le dejan plata sí tal cual y ahí se pierden cosas y la van encontrando Lalo nos va quedando seis minutos ahora que eres entrenador nosotros le preguntamos a los triatletas si tienen nervios antes de las carreras un entrenador ¿tiene nervios antes de las carreras? o sea todos los del mundo yo me sorprendí no sé yo no soy entrenador yo te pregunto a ti no sí pero digo todos los del mundo porque o sea yo me he encontrado así llorando antes de las partidas de emoción por ejemplo cuando fuimos un grupo grande grande a Floripa no me acuerdo qué año pero fuimos como 38 y en el momento de la partida yo los veía todos parados y decía bueno me sobrepasó el momento o sea lágrimas yo creo que fue el 2012 cuando yo alojé con ustedes tal cual ahora me acordé sí ese día estaba muy como emocionado más que nervioso porque cuando ya llegáis ahí como que intuyos que todos están preparados pero emocionante eso sí muy emocionante y miedos durante carreras dices tú por ejemplo sí bueno miedos hasta que nadie sale del agua no se me quita mucho el miedo ahí sí estoy más preocupado pero después ya no después están todos preparados tú veis que muchos han sacado la mierda en la bicicleta pero el mensaje siempre es el mismo tratar de terminar entonces lo tienen todo súper claro eso y la verdad es que no miedo no salvo en el agua hay algunas veces un poquito Cordovero me dice fue el 2014 fue lo bueno puede ser el 2014 yo creo que el 2014 no fui a Brasil creo que fue el 2012 y si no habrá sido otro no importa ¿te retan o retas Lalo? las dos las dos ¿tú retas? yo reto y me retan siempre ¿y por qué te retan? depende mi mamá me reta por todo lo que se te puede imaginar porque salgo en cuarentena porque no como bien porque engordo porque me corto el pelo no sé siempre entonces hay un reto bueno aquí la piedra también pero por otras cosas que son más no sé normales como el desorden ponte tú no sé tonteras pero son cosas cotidianas nada muy trascendente ¿y en la casa? ¿haces algo? ¿o eres totalmente eres tordo ¿sí? ¿lavar, planchar, cocinar? no, planchar no pero cocinar sí hago cama aspiro lao losa como enfermo y sí no le pego a la cosa del hogar Lalo ahora apareció una última pregunta a ver si la dice Dani Núñez que fue el 2016 ya se fue a cualquier lado esto no importa 2012 2014 2016 Lalo para mí ha sido un gran placer que hayas estado con nosotros en TriChile Live yo sé que hay muchísimas más historias te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación de TriChile para participar en estos live que la idea es acompañar a los triatletas en esta cuarentena que ya llevan muchos días y contarles y lo que yo digo terminar la cuarentena y no solamente ser mejores personas sino además conocernos escucha Pablo yo la verdad es que no sé no podría decir que somos amigos quizás pero si somos cercanos y para mí siempre ha sido como un honor ver la labor que haces tú porque así como otros intentamos ganarnos la vida en el triatrón dentro digamos como coachando etcétera lo que tú haces es único ¿sabes? yo creo que en Argentina hay un par de similes tuyos pero en el resto yo no veo nadie más que esté tan involucrada una persona en el mundo del triatlón y que sepa exactamente lo que está pasando a todo nivel ¿sabes? hay deportivo dirigencial que se yo hay un equipo somos un equipo está Ricardo está Carlos Rafa fotógrafos Ricardo y todo yo sé que Chile es más que tú pero bueno es la cara más visible y el que probablemente chandar este cuento entonces la cara bonita la cara bonita tiene que estar siempre frente sí pero es muy loable porque tú te podrías haber pensado en ganar la vida de mil otras formas y decidiste hacerlo así así que estás destinado a que te vaya bien siempre Lalito te pasaste te agradezco mucho que hayas estado acá tus palabras uno de los grandes no solamente triatletas sino entrenadores de Chile así que aquellos que no lo conocen se lo conocen un poquito más y aquellos que quieren entrenar con él contáctenlo es uno de los grandes entrenadores que tiene esta tierra grande Lalo y gran persona un abrazo grandote grande solo nos vemos chau chau